Hola, gracias anticipadas por su atención. Permítame robarle dos minutos de su valioso tiempo. Soy Guillermo Márez Benítez, director de energías renovables, paneles solares, automatización y potencia de la Huasteca. El objetivo de este video es mostrarles un caso de éxito de los paneles solares. En la siguiente lámina podemos observar los consumos eléctricos y pagos trimestrales de una casa que tiene los enseres domésticos habituales, tales como refrigerador, lavadora, horno de microondas, dos aires acondicionados de una tonelada y media, etc. Por tratarse de una casa nueva, se observa que el consumo es casi cero antes de ser habitada, aproximadamente en mayo. En esta misma lámina se puede apreciar también los consumos y pagos a la Comisión Federal de Electricidad después de ser habitada y después de que se instalaron los paneles solares, en donde se puede apreciar una drástica reducción en los consumos a CFE y, lo mejor, en los pagos a la misma. Lo anterior sin considerar los incrementos que acaban de tener las tarifas eléctricas de la Comisión Federal y que con el tiempo seguirán subiendo. Permítanos proteger su inversión. Somos especialistas con la mejor solución técnico-económica para ustedes. Muchas gracias, de nuevo, por la atención. Gracias. 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 Gracias.